Bien, Isaac Calderón de Edad, vamos a tener un taller de danza primar. Él es psicólogo formado en la Universidad Jesuita y psicoterapeuta transpersonal integral. Está formado en la Escuela de Psicología Transpersonal Integral y actualmente es profesor de danza primar y movimiento primordial. ¿Cómo estamos? Bien. ¿Tienen ganas de moverse un poquito? Sí. Ha sido mucha actividad mental hoy, ¿no? Sí. Bueno, voy a platicar un poquito de contexto, va a ser muy breve porque ya tenemos muy poquito tiempo para la actividad. La danza primar viene de un psicoterapeuta argentino que se llama Daniel Tarofio. La danza primar viene de un psicoterapeuta argentino que se llama Daniel Tarofio. Y es un intento por unir tanto estas diversas disciplinas, la psicología tradicional. Y también con unirla, con integrarla con estas psicologías, con estas tradiciones culturales. Y él intenta por hacer unirla para unirla en psicología tradicional. Aunque el nombre indique que es una danza, en realidad no es una danza. Vamos a aprender a hacer movimientos nuevos. Es más una danza interna, como si no vamos a mover un poco, pero en realidad casi todo el proceso es con los preserrados. Y a mí me gusta decir más que es una meditación de movimiento. Me gusta decir más que es una meditación dinámica y movimiento. El mapa que vamos a recorrer es a través de los chakras, escritos por la tradición purista. Estos chakras están relacionados también con capacidades psicológicas. Estos chakras están describidos como capacidades psicológicas, describidos como Daniel Taroppio. Entonces lo que vamos a hacer en esta práctica en realidad es acceder a cada una de estas capacidades, a cada uno de estos centros energéticos y chakras. Con todo nuestro cuerpo. Vamos a utilizar el movimiento, los gestos, las posturas específicas y la postura. Entonces vamos a ir desde la confianza básica, es decir, desde este arraigo que necesitamos tener en la vida. Pasando por el gozo, por el poder personal. Nuestros afectos, nuestros vínculos con lo demás. Nuestra creatividad, la intuición y la trascendencia. Para esto, hay algunas recomendaciones para tener una experiencia más profunda en la cultura. Y estas recomendaciones son muy similares a las que nos dan, por ejemplo, en cualquier meditación. Lo primero es la respiración. Estar conscientes en un momento de la forma en la que estamos respirando. Vamos a entrar en diferentes estados de conciencia, diferentes energías. Y también nuestra respiración va a cambiar al peso. Y nuestra respiración va a cambiar en el proceso. Es muy importante también durante toda la práctica estar en lo que las tradiciones espirituales llaman el noble silencio. Es muy importante durante toda la práctica estar en lo que las tradiciones espirituales llaman el noble silencio. Pero sí todos los sonidos que vengan del alma. Pero sí, si podemos expresar todos los sonidos que vengan del alma. Por ejemplo, gritos, temidos. Si hay necesidad de llorar también. Crying. Susurros. Whisper. Es muy importante también durante toda la práctica focalizar la atención. Focalizar en ciertas partes de nuestro cuerpo corresponden a estos centros energéticos o a estas capacidades básicas. Además de focalizar, es importante integrar esas energías que vamos focalizando. Por ejemplo, si estoy focalizando mi atención en el perineo, la forma en la que estoy conectado con la tierra. Por ejemplo, cuando paso a la siguiente capacidad que tiene que ver con el gozo. Y la zona que le corresponde es la pelvis. Voy a tomar en cuenta también la capacidad anterior. Es decir, que para poder gozar. Hay que confiar. Eso lo vamos a ver desde lo experiencial y también desde lo corporal. Si yo estoy bien arraigado. We're going to leave this from our experience. If I'm well grounded. Puedo desde aquí también mover mucho más fácil mi pelvis. I can move more easily than my pelvis. Si yo no estoy arraigado. Por ejemplo, estoy en una postura así. If I'm not grounded, maybe like this posture. Y muevo mi pelvis acá. And I move my pelvis. Es muy fácil que alguien me quite de este gozo, me tumbe de acá. No tengo estabilidad. Y así vamos a ir integrando cada una de las energías hasta llegar a la trascendencia. So we are going to integrate each and every one of these energías until we reach our trascendencia. Otro algo también muy importante es la expresividad. Eso creo que va a ser muy benéfico porque hemos estado sentaditos todo el día. Entonces va a ser muy bueno para el cuerpo. Va a ser una medicina para el cuerpo. Mujerlo un poquito antes de ir a donde ir. It's going to be very good for us. A medicina before we go to sleep to move them in our body. Y por último, es muy probable que con las posturas, con los movimientos, con la música, imágenes, memorias, recuerdos, aparezcan. Aquí la sugerencia es como si fuéramos al cine. The suggestion is like we are going to the movies. Y no le podemos poner pausa a la película. La dejamos correr. No nos apegamos a ninguna de estas energías. Vamos a entrar y salir de cada una de estas energías. Al final vamos a hacer un círculo y quien quiera compartir un poco de las experiencias brevemente, lo puede hacer también. Bueno, aquí voy a solicitar su ayuda. Hay que mover. Hay que mover las mesas. Tratar de hacer el mayor espacio posible. Voy a decirle a tu ayuda, mientras voy a tener las calmas. Tener su ayuda y hacer la community.